Buenas chicos, soy Joey y hoy os traigo un vídeo tutorialico de cómo conseguir la armadura adherente en Zelda Tears of the Kingdom. Para quien no sepa lo que es la armadura adherente, pues prácticamente te ayuda o te mejora la escalada cuando escalamos cuando está lloviendo o nevando, ¿vale? Entonces, también os quería decir que esta armadura se puede mejorar, ¿vale? Cuando mejoras esta armadura, pues claramente se mejora la escalada. Entonces en este vídeo os voy a decir las misioncillas o cómo conseguir esta armadura y qué lugares tenéis que ir, porque son bastantes lugares y tenemos que completar una serie de misiones secundarias, pero que no son nada difíciles, son fáciles, pero son muchas. ¡Vamos al vídeo! Tenemos que completar todas las misioncitas que nos propone este tipejo, que se llama Pen, que es rollo un pelícano o lo que sea, un pájaro, espero no equivocarme y que no me funéis, un pájaro. Y tenemos que completar todas sus misioncillas. Entonces tenemos que buscarlo en muchas postas, ¿vale? Que ahora os diré cuáles son. Estará en las postas y tenéis que ir a hablar con él y os dará una serie de misiones que tenéis que cumplir y cuando las cumpláis os dará el set adherente, que es bastante importante como muchos sets para facilitarnos el juego. Os voy a decir las postas que tenéis que cruzaros, ¿vale? La primera, bueno, la primera no creo que tenga un orden, son las postas que tenéis que cruzaros, pero sin orden, las que queráis. La posta del bosque, la posta de Tabanta, la posta de Idilia, como veis aquí está la ubicación de cada uno, posta de la estepa, posta de la montaña, posta Acala Sur, posta de Acala Este, posta del pantano, posta del río, posta de la llanura, posta de Farone, posta del cañón, posta de los picos gemelos y ya está. Aquí pone cómo mejorar la armadura, pero eso es muy fácil, eso ya lo veréis. Necesitáis materiales como los sapos y tal, adherentes, que sirven para los elixires, para hacer elixires adherentes, ¿vale? Aquí las ranas, lagartos y tal. Tenéis que cruzar todas estas postas y hacer misioncillas. Una de las misiones, por ejemplo, es una que he subido, que es cómo desbloquear el Gran Hada, ¿vale? Que es una de las misiones, que son las misioncillas de los músicos, ¿vale? Y otras misiones. Cuando hagáis estas misiones, os darán todo el set completo a Deren. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle un buen like, activad la campanita, suscribiros y compartid con vuestros amigos. Espero que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chau.